Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Muy bien, y la recibimos a la doctora María Victoria Guerrero. María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio de Canal del ECO. Informadísimas, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿so? Están también, disfrutando acá las familias. Así que muy contenta, más cerca hoy. Bueno, te escucho un poquito entrecortado. Le pido por favor al señor sonidista que me suba un poquito el volumen. Bueno, a ver, María Victoria, estamos muy atentos también a lo que pase en la Cámara de Diputados el día 29. Estamos hablando de, bueno, esta nueva fórmula, esta revisión para lo que es movilidad jubilatoria. ¿Cuál es un poco la expectativa y qué implica también este nuevo cambio para repasar las líneas generales? Bueno, ya lo hemos charlado unas veces. ¿Se escucha bien, Andrea? Sí, ahora te escucho perfecto. Bueno, bien, porque estoy medio alejada del pueblo, entonces puedes... Bueno, como lo hablábamos anteriormente, hay una innovación en la fórmula de la movilidad, en el proyecto originario, después hay algunos proyectos alternativos, pero bueno, básicamente el proyecto oficial, digamos, habla de una movilidad que está bajada en el RIFE, que es el promedio de las remuneraciones estables, es un índice, y además, o sea, se saca de la fórmula de la movilidad, el tema inflacionario, y se introduce el tema de la recaudación. O sea, también se va a tener puesta, cuando se llama movilidad, no saber lo que se recaude. Lo cual, bueno, tanto el índice como el índice de recaudación, son los índices que no podemos retargar a priori, obviamente, porque bueno, depende de tantos factores externos. Por ejemplo, las remuneraciones no son todas en blanco, o sea, hay un montón de rubros no remunerativos. Entonces, no refleja realmente ese índice, la real evolución de las remuneraciones. Digamos que yo creo que una reforma presionante debería ser mucho más integral, ¿cierto? Pero bueno, estamos esperando eso a todos los años, y la verdad es que no se vea. Y bueno, esperemos a que esto se ponga en práctica, y digamos, o sea, tenemos si hay para hacer planteos judiciales, porque bueno, va a depender de lo que salga el 29, los planteos que después puedan sobrevenir. María Victoria, en relación a eso, ¿cómo ha estado este año en materia, bueno, de demandas, de iniciar una demanda judicial? No ha sido simple, porque también, bueno, la justicia es uno de los servicios que se ve afectado. Repasemos un poquito eso. ¿Cómo ha estado el trabajo? Sí, sí. Justo cuando, bueno, me convocaron al día de hoy, quería hacer como un balance, ¿no?, de cómo fue este año para... Bueno, creo que... A ver, voy a decir para los jubilados, creo que para todos, ¿no es cierto? Obviamente, como es mi rumbo, el de las jubilaciones, puedo hablar de eso. El Poder Judicial, en lo que es el ámbito federal, que es donde se licía por el tema previsional, recién comenzó a funcionar en el mes de septiembre. Anteriormente, bueno, solo funcionaba para situaciones de urgencia, bueno, evaluadas por el juez, ¿no es cierto? A ver, por ahí hay situaciones... Yo creo que el tema previsional, en un 80% de urgencia, ¿no? Cuando estamos hablando de personas vulnerables, ancianos, personas con problemas de salud... Entonces, bueno, fue bastante... Fue un medio bastante complicado. Yo, en lo particular, tuve muchas gratificaciones porque pude lograr algunas cosas que, bueno, serían normales en épocas normales, pero sabemos bien que no estábamos en una época normal, entre comillas. Pero, bueno, hemos batallado mucho, hemos introducido recursos de amparo muchísimo. Como yo dije, al principio del año, no voy a hablar del año de los juez. Lamentablemente, todavía con muchas falencias en los sistemas, especialmente preocupante el tema del Instituto de Previsión Social, ya siendo otro ámbito que no es perjudicial, que no estuvo abierto en todo el año. Y, bueno, con mucho... ¿Y hay algún, perdón, ¿hay algún tipo de justificativo en relación a que no hayan prestado el servicio durante todo este tiempo? Teniendo en cuenta que es, la verdad, una dependencia, ¿no?, este... Bueno, muy demandada. Sí, bueno, el justificativo es la pandemia del COVID-19. Bueno, ellos están trabajando en forma rotativa, los empleados van diferentes días, pero no está abierto al público. A diferencia de ANFES, que en muchas localidades está abierto al público, y, bueno, Capital también, en realidad, con turnos, o sea, es un sistema instrumentado de atención virtual y de sistema de turno. Pero IPS, bueno, tenemos habilitado el sistema de atención virtual, que ahora incorporó más beneficios, hay más posibilidades, porque hasta hace poco había muchas cosas que no podíamos hacer desde lo virtual, sería un mes, más o menos. Ahora incorporaron bastantes interesantes más. Pero tampoco está funcionando bien lo virtual en este tema. Estamos muy a los gastos, a las construcciones de los expedientes. Bueno, la verdad, hoy es lo que más me preocupa a mí en lo personal, esa parte, y también, en realidad, lo que más me preocupa es cómo hace hoy un jubilado para vivir con una jubilación mínima de 19.000 pesos por mes. Eso, la verdad, es lo que es la canasta, ¿no? Es un supermintente. Ojalá, ¿no? Creo que el arbolito, como primer deseo, voy a poner eso, ¿no? Que empiece a dar un poquito más de justicia para este sector de la población que siempre estuvo aportando. Y personas que vienen y me dicen, doctor, yo tras 30 años o en la mínima igual que una persona que nunca trabajó. Que no se me entienda. No estoy en contra de las oratorias para nada. Porque también se ve en la realidad en nuestro país donde hay gente que ha estado en negro toda la vida. Pero sí empezar a ver, justamente agraviando de todas las reformas que uso, empezar a poner un poquito de una mirada más de justicia y de consideración a las personas que han aportado toda su vida y hoy tienen que vivir en una etapa que tendría que ser un jubileo, como su nombre lo indica, prácticamente en la miseria, porque es importante. Sí, bueno, cuando uno ve precisamente lo que es el monto de la canasta para un jubilado y lo que es la mínima, la verdad que es irrisorio. Es un sistema que siempre se lo está trastocando, no diría tocando, diría que se lo está como trastocando y que en definitiva, la verdad que nunca encuentra ningún tipo... Está impactando. Como vos decís, trastocando, yo digo emparchando también. Van buscando, bueno, entiendo que no es sencillo, pero bueno, creo que tenemos que, que tienen que empezar a tener una, una accionada más justo, porque está bien que haya personas, yo entiendo las necesidades de todos y entiendo este tema de las personas que nunca aportaron, yo entiendo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de esa gran moratoria que vos me pareció bien, pero debería haber una diferenciación entre las personas que aportaron toda su vida y el que nunca aportó. Digamos, más allá de... Si no, si no, ¿cómo vamos a motivar, no es cierto, a que la gente aporte? ¿Y cómo va, cómo va a seguir el sistema? Pues estamos ante un sistema solidario, donde los jubilados también cobran en base a lo que aporta el activo, entonces, bueno, por eso yo digo que la reforma tiene como muchas maristas, una reforma integral en el día de hoy, muchas maristas no van, necesitaríamos un pan con otra mentalidad. También pensaba, Victoria, en este aspecto, llegar a determinada, ¿no?, etapa de tu vida donde para, bueno, tener este derecho y este reconocimiento muchas veces y por suerte, digo, existen ustedes los abogados que los ayudan, les bajan en palabras simples todo esto, gente que por ahí nunca ha tenido que apelar a un abogado y hoy lo ve para, bueno, obtener este derecho por el cual ha trabajado toda la vida. Digo, también allí hay una cosa hasta, no sé cómo definirla, la verdad que no lo encuentro palabra. Sí, perversa, pero para mí es eso. Sí, sí, totalmente, creo que, bueno, que se ha vuelto una batalla en sí misma la posibilidad de cobrar una jubilación mínima, además con procesos, una jubilación mínima, no, perdón, una jubilación mínima, quise decir, y además con procesos que son de muchos años, donde también hay un poder judicial en muchas ocasiones y obviamente que hay muchos logros que se han obtenido, ¿no?, con decisiones judiciales. La verdad, difícil, pero bueno, hay que seguir, los jubilados la verdad que son un grupo que siempre, a pesar de todo, yo los califico de optimistas, porque siempre ellos siguen reclamando y bueno, y gracias a los que se animan a reclamar, también ha habido muchas veces avances, aunque bueno, hoy la verdad que me duele, me duele que un jubilado siga ganando tan poco y no solamente los de la mínima, porque también existe otra franja de jubilados que cobran un poco más de la mínima, que tienen menos beneficios que la mínima y que en definitiva se terminan cobrando menos que la mínima, porque tiene que ser esa situación de injusticia, viste, que el jubilado de la mínima tiene un montón de beneficios que me parecen bien, pero el que cobra dos mil pesos más no los tiene, entonces, por ejemplo, pierde la posibilidad de obtener una jubilación, una mujer, por ejemplo, que coge una pensión que es mayor que la mínima o con 60 años, no puede acceder a la moratoria porque fuera una pensión mayor que la mínima y capaz una pensión mayor que la mínima que voy a repetir son dos mil pesos más. Sí, 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 tal cual, tal cual, siguen siendo montos. Las situaciones que, bueno, de ahí estamos por eso mismo cuando me revelo porque esas son las situaciones que la verdad son de una injusticia tan notoria, tan notoria que, no sé, no, indignas. Sí, seguro, bueno, pero también para eso, digo, Victoria, estás, vos, están los profesionales, ¿no?, como vos que, bueno, pueden estar, digo, asistiendo y colaborando en estas cuestiones. María Victoria, te queremos agradecer muchísimo, te deseamos que tengas una linda noche buena, vos, a tu familia y por supuesto, bueno, que pasen también una linda Navidad. Bueno, Andrea, yo el buen para ustedes, les deseo a todos una feliz Navidad, a ustedes, a toda la gente que conforma el eco y sobre todo a mis oyentes que siempre me dicen y me agradecen, así que, bueno, para todos un gran beso, un abrazo y, bueno, y una feliz Navidad. Gracias, y un beso especial a Cristina, le mandamos desde aquí. No, va a estar contenta, acá está el lado tío. Ah, bueno, un beso enorme entonces. Gracias María Victoria, buena jornada. Hasta luego. La doctora María Victoria Guerrera, ella es, bueno, Guerrero, perdón, abogada previsional, bueno, hablando acerca de estos temas, ¿no? Y que, que justas muchas veces las palabras, ¿no? Como indigna todo esto, pero, bueno, hay profesionales que pueden asistir, aunque el problema estructural seguramente pasa por otro lado, ¿no? Por la cuestión más política. Vamos al cierre, si tienen todos los datos de la doctora Guerrero. Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Gracias.